Hola a todos, ¿cómo están? Soy La Locura y bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos sean todos hermanos a un nuevo tutorial de Archicad. Y a ver hermanos, lo sé, lo sé, me sé que me desaparecí durante seis meses enteros, sé que no he subido video, pero bueno, ya estamos de regreso. Tuve que arreglar algunos asuntos personales, algunas situaciones que estaban pasando en la vida, pero bueno, ya se arregló. Y pues la verdad pensé que en mi ausencia el canal se iba a quedar un poco estancado, pero la verdad es que no, o sea, su apoyo fue impresionante. Realmente estoy sorprendido de los suscriptores que llegaron al canal en mi ausencia, o sea, de 800 suscriptores que teníamos más o menos, llegamos ya a los 1400 por ahí tenemos ahorita y fue algo increíble la verdad. Entonces muchas, muchas gracias. Gracias por sus likes o sus comentarios que la verdad no he tenido tiempo de responder, pero ya estamos de regreso, así que voy a hacer todo lo posible por empezar a darles más atención a ustedes y más atención al canal. Para los que se han suscrito al otro canal de gameplay, si no estaban enterados, bueno, ya va a estar activo. Y pues vamos a continuar con este bonito canal. Y ya, pasemos a lo bueno. Vale, en esta ocasión vamos a ver un tema bastante interesante que me pusieron en los comentarios de cómo hacer balaustres. Aquí lo tengo en esta página que abrilla antes de empezar. Me lo dejaron en el tutorial de arcos, arcos, este... Ajá, en el video de arcos, por si lo quieren checar aquí se los dejo en la parte de arriba. Y bueno, es muy sencillo hacer ese tipo de cosas, así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a elegir algunas imágenes. Lo que quiero lograr es esto más o menos. Hacer estas formas en específico. Las formas que están ahí. Y vamos a usar esta imagen de referencia y esta otra, ¿vale? Si las quieren encontrar, pues únicamente coloquen balaustre en Google y ya les van a salir. Perfecto. Y para renovar y empezar esta temporada nuevamente, digamos temporada, como si fuera un programa. Pero bueno, esta nueva sección en el canal, pasamos a un nuevo año, ya casi en 2017. Entonces hay que renovarnos y vamos a pasar a Archicad 20 en esta ocasión. Así que bueno, vamos a iniciar el programa. No le he hecho nada de modificaciones, solo agregaba algunas ventanitas por ahí, así. Pero en el próximo video les voy a enseñar algunas renovaciones que hizo Archicad 20 para que ustedes igual las usen por si están algo confundidos de las versiones anteriores a las actuales. Que la verdad no han cambiado mucho. Ahorita Archicad 20 hizo un cambio bastante, pues no extremo, pero sí algo cambió en cuanto a su interfaz. No tanto, más que nada, su diseño. Y la interfaz como en un porcentaje no muy alto, podríamos decirlo. En cuanto a cosas que no se ven a simple vista, porque que están adentro del programa, creo que ahí sí cambiaron algunas cosas, pero ya las iremos viendo durante estos días, ¿vale? Entonces vayanse descargando Archicad 20 para que no tengan problemas con los tutoriales y todo eso. Así que bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Como no he hecho nada, únicamente vamos a darle nuevo, así nomás. Y listo, ¿dónde pueden descargar Archicad 20? Pues ya saben que Archicad siempre ofrece una versión de prueba, una versión estudiantil también. Por si son estudiantes todavía pueden descargarla. Son licencias universitarias o no sé cómo quieran llamarla. Así de simple, ¿vale? Lo único que modifique en la interfaz, a ustedes si van a descargar Archicad de una, o sea, por primera vez, les va a aparecer algo así y esto le va a aparecer... Bueno, si las desactivamos desde la paleta. No sé qué pasó ahí. Desde la paleta... No, espera, espera, esta es la paleta de herramientas. Esta es la paleta del navegador, ¿vale? Entonces así les va a aparecer. Y sin esto también, ¿vale? Pero no se preocupen, de todas formas ustedes le pueden dar a click. Y si quieren tenerlo como el Anti-Warchicad, únicamente abren el navegador y listo. A mí se me hace más cómodo así. Entonces ustedes ya estarían checándolo, ¿vale? Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente pues a guardar las imágenes que nomás las abrí, pero no las guardé. Así que vamos a guardar esta imagen. Guardar imagen como. Y bueno, voy a irme a una carpeta de imágenes por aquí. Yo ya había creado alguna carpeta. Ballouster, perfecto. Y vamos a poner imagen de referencia, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque quiero tener una imagen para no hacerlo muy complicado, ¿vale? Y que quede bien. Únicamente lo que voy a hacer es arrastrar esta imagen a Archicad. Ok, a ver, vamos a minimizar esto. La arrastrar, Archicad. Y aquí la tenemos, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a hacerla un poquito más grande, ¿vale? Y vamos a ponerla ahí. Perdón, hermanos, por este corte tan brusco. No sé si se dieron cuenta, pero bueno. Hubo un problema con la computadora, pero ya lo arreglamos. Así que vamos a continuar. Lo único que hice fue eliminar las vistas, las secciones, ¿vale? Las secciones que tenemos aquí en las partes azules. Las eliminé porque ahorita no nos sirven de nada, pero vamos a ir haciendo unas ahorita en el paso del tutorial. Así que no se preocupen. Y lo que estábamos. Vamos a seleccionar la imagen que ya insertamos en la zona de trabajo de Archicad. Vamos a darle un Control-D. Y vamos a acomodar nuestra imagen un poco aquí, un poquito más centrada en el punto de origen. Ah, igual inserté esta imagen. Así que la elimino para que no haya ningún problema y la volvemos a insertar, ¿vale? Nos metemos a nuestra... a donde estábamos. Y vamos a elegir esta imagen que tengo aquí. La otra imagen que tengo aquí, esta, la encuentran aquí donde dice Ballouster. Le ponen en Google. Dan Ballouster en dibujo y la encontramos... Bueno, dejamos que cargue un poco porque no lo tenía cargado. Pero bueno, está por aquí la imagen. Aquí está la imagen. Entonces ustedes nada más la copian, la guardan. Y sin ningún problema, ¿vale? Nos regresamos a la parte de atrás. Y vamos a seleccionar esta imagen. Y la vamos a poner en la parte de la zona de trabajo. Si no la quieren guardar por alguna cosa. Que no quieren ocupar espacio o lo que sea. No es necesario. Únicamente yo las guardo por... Por cuestiones de edición del tutorial y todo eso. Pero si no la quieren guardar, no hay problema. Únicamente yo la voy a dar copiar. Como ustedes probablemente lo hagan. Y le voy a dar Control-V. Arrastramos la imagen un poquito por aquí. Y damos un Enter. Procuren tener el mouse fuera de la imagen. Para que no pase ningún problema. Damos un Enter y listo. Vamos a elegir una imagen que se parezca de estas que tenemos abajo a la que tenemos por aquí. Más o menos ya estuve observando. Y pues la que más me gustó. Yo creí que iba a elegir esta. Pero vamos a elegir al final de cuentas esta. Pero esta igual sepa... No, yo creo que esta vamos a elegir. Así que bueno. Ok, vamos a descargar el dibujo a unas proporciones adecuadas. Así que vamos a elegir la imagen. Aquí ya inserté un mouse. Vamos a eliminar esta imagen. No la voy a eliminar. La voy a arrastrar un poco para acá. Para que no nos estorbe. Hay que hacer las cosas bien hechas. Y vamos a elegir lo que sería... ¿Cuál elegimos? Ah, la tercera imagen. Y vamos a escalarla. Vamos a darle control K. Que es la combinación de teclas para escalar. Nos aparece esta ventana y únicamente vamos a darle OK. Sin ningún problema. Y vamos a elegir este punto del balaustre en esta esquina. Y vamos a elegir el punto final del balaustre. ¿Vale? Para escalar. Vamos a elegir estos dos puntos. ¿Vale? La tengo más o menos así. Y vamos a bajar esta imagen hasta abajo. Vamos a hacer más o menos las dimensiones de unos... Punto... Unos punto setenta. Podremos darle unos punto ochenta. Vamos a darle punto ochenta. ¿Vale? Perfecto. Serán unos ochenta centímetros. Aproximadamente. Para que esté una medida adecuada. Vamos a medir esto. Para ver si es cierto. Con M. Y ahí tenemos punto ochenta. Aproximadamente. ¿Vale? Sin ningún problema. Ahora vamos a lo fácil y sencillo. La verdad esto es un tutorial. Pues muy sencillo. La verdad no sé si sabía ponerlo en Trucos Archicad. Pero bueno. Aquí tenemos figuras complejas. Ok. Lo único que hay que hacer es escoger la herramienta. Aquí en las herramientas de diseño. Vamos a elegir la herramienta de forma. Y vamos a elegir... Bueno aquí en la parte de la estructura. Vamos a elegir cámara de aire. ¿Vale? Para que esté normal. Y en esta parte de las opciones. Tenemos cuatro opciones. La de hacer una... Pues líneas. Cuadro. Y vamos a elegir esta parte. En la cuarta opción. Que nos dice... Dice método geométrico. Girada. Ok. Vamos a hacer eso. Y vamos a elegir esta herramienta. Así que vamos a elegir nuestra figura. De balaustre número 3. Y antes. Perdón. Se me confundí. Vamos a elegir primeramente. La herramienta de línea. Ok. La herramienta de forma. Vamos a dejarla ahí por un instante. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos exactamente a partir la imagen a la mitad. O algo así. Vamos a medir más o menos cuánto tenemos aquí. Tenemos punto 19. ¿Vale? Entonces voy a hacer una línea de aquí y acá. De punto 19. Y voy a tomar la parte central. ¿Vale? Vamos a dibujar una línea de aquí abajo. Esto es simple dibujo. Así que tampoco se estresen por esa parte. No sé si alcancen a ver bien las líneas. Si no las voy a pintar de color rojo. Para que las alcancen a ver bien. ¿Vale? Espero se estén viendo mucho mejor. Vamos a darle clic derecho. También para que se vea el grosor de línea. Uy. No sé. Ya está muy grueso. Por aquí. No. Vamos a dejarla así mientras. Vamos a empezar a dibujar lo que vendría siendo el balaustre. Con pura línea. Primeramente. Y después vamos a ir dándole la forma. Con su respectivo. Con sus respectivas herramientas de curvatura. ¿Vale? Entonces vamos a darle un clic aquí. En todas las esquinas. De lo que vendría siendo el balaustre. Únicamente vamos a ir dándole forma a cada parte. Esta parte creo que es un poquito más cuadrada. Pero. Si no vamos a. A dejarla así. Algo que tengo aquí. Un problema. Es que esta parte. Tiene que ser completamente cuadrada. Entonces lo que voy a hacer aquí. Únicamente va a ser. Encerrar esto. ¿Vale? Aparte. Para que no me lo tome en cuenta. Y vamos a seguir con. La forma. En sí. Vamos a darle un clic acá. Y así hasta terminar toda la figura. Esto es algo muy sencillo. Vamos a ver qué tal nos quedan las formas. Y obviamente todo esto hay que irlo detallando poco a poco. ¿Vale? Porque puede ser que no salga de una. Entonces hay que ir haciéndolo. Pues con paciencia. En esta ocasión vamos a hacerlo un poquito más apresurado. Para que el tutorial no se. Tampoco alargue bastante. Entonces vamos a ir haciéndolo lo más rápido que se pueda. Ahora vamos a darle la curvatura a cada línea. Seleccionamos la línea roja. Le damos un clic. Y nos aparece una ventana flotante. Como ya saben únicamente le damos. En la segunda opción que dice borde curvo. La seleccionamos. Y empezamos a darle la curvatura. A cada línea. Por ejemplo en esta parte. Yo creo que primero hay que ponerle una línea aquí. Y después sacar otra línea acá derecha. Y hacerle su curvatura. Entonces por ejemplo. Podemos ir haciéndole esos detalles poco a poco. Aquí. Y listo. Vamos haciéndole esos detalles. Bien. Ahí tenemos esa línea. Por ejemplo esta línea. Ya que estamos viéndolo mucho mejor. Vamos a hacerlo únicamente así. Bien. Más o menos ahí. No se ve tan mal ni tan bien. Pero. Esta línea no me la copio perfectamente. Bien. Lo vamos haciendo así. Todo esto es dibujo básico. Así que tampoco. Se preocupen tanto por estos aspectos. Perfecto. Yo creo que así más o menos quedaría nuestra figura. Vamos a cortar el sobrante. Que sería esto. Esto del cuadrado vamos a dejarlo para. Ahorita trabajarlo en unos momentos. Vamos a dejarlo un poquito aquí en la parte de arriba. O en la parte de acá. Sin ningún problema. Podemos aquí completarle con esta parte. Y lo mismo haremos con. Las últimas figuras que están aquí abajo. Vamos a hacerlo con la parte cuadrada. Como ven tenemos la línea. Vamos a elegir la tercera opción que dice cuadrado. Y vamos a dibujar por ejemplo. Esta parte. Ok. Esta otra que está aquí. Y la última parte que está por acá. Vale. Ahorita las acomodamos bien. Sin ningún problema. Y vamos a darle control. Bien. Ahora. Nosotros ya tenemos la figura. Que está en sí. El contorno del balaostre. Vale. Esta imagen vamos a hacerla. Un poquito al lado. Que ya no nos sirve. Ya no nos sirve mucho. Vamos a eliminarla. Y ya tenemos esto que viene siendo el balaostre. Únicamente lo que vamos a hacer es. Darle ahora sí. Con la figura de Morph. En las herramientas de diseño. Seleccionamos herramienta de forma. Y otra vez. Bueno. Si ya tenemos seleccionada la herramienta de método geométrico. En forma girada. Únicamente lo que vamos a ir a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar. En la parte de nuestro teclado. Vamos a apretar la tecla de espacio. Y nos aparece lo que vendría siendo nuestra varita mágica. Vale. Vamos a. Vamos a hacerlo nuevamente. Porque pasó algo. Ok. Ok. Ya teniendo esto. Vamos a seleccionar. Espacio en nuestro teclado. Y aparece varita mágica. Sin ningún problema. Vale. Únicamente lo dejamos sostenido. Y vamos a seleccionar lo que vendría siendo. La. La parte de adentro de nuestro contorno. Que dibujamos previamente. Vamos a seleccionarlo. Y como ven. Únicamente ya se nos. Pues se nos. Hace el contorno de toda nuestra figura. Y únicamente nos dice que. A partir de que punto central. Nos va a hacer girar la figura. Vale. Entonces sin ningún problema. Vamos a seleccionar aquí este punto. Y vamos a bajar. Hasta acá abajo. Y vamos a seleccionar. Este punto. Acá abajo. O sea. No importa en qué punto lo hagamos. O sea. Puede ser por aquí. En cualquier punto de la línea. Como si ustedes. Ustedes se dan cuenta. Si yo abro más la figura. Me la abre más. El. El ancho. Podríamos decirlo. Pero. En forma. Circular. Podríamos decirlo. Pero bueno. Vamos a hacerlo aquí. En esta parte central. Vamos a dar otro clic. Y nos dice. Cuál va a ser el ángulo giro. Vamos a darle a 360 grados. Porque queremos hacerlo completo. Vale. Vamos a seleccionar esta parte. Vamos a quitar el grosor de línea. Y como ven. Ya tenemos nuestro. Nuestro bala. Oster. Podríamos decirlo así. Vamos a dejar. Esa. Esa figura de referencia. Vamos a dejarla ahí. Vamos a arrastrar esta figura para acá. Perfecto. Vamos a suprimir esto. Y vamos a darle F3. Para ver cómo está quedando nuestra figura. Vamos a centrar esto. Y como ven. Tenemos más o menos ahí. Ya nuestro bala. Oster. Sin ningún problema. Se ve. Pues se ve bastante bien hasta eso. Creo que lo hicimos muy bien. Vamos a irnos a F2. Y ahorita vamos a girar nuestra figura. Sin ningún problema. De eso no. No se preocupen. Lo siguiente. Bueno. Pues como ven. Nosotros habíamos dibujado previamente. Nuestros cuadritos. Que tenemos aquí. Entonces únicamente. Lo que vamos a hacer. Es lo mismo. Configura Morph. Vamos a darle. Ahora sí. Pero ahora. En método geométrico. Que sería la caja. Y vamos a darle. Un este. Más que nada. Método geométrico. No. Vamos a darle. Método geométrico. Las planas. Completamente. Únicamente. Vamos a darles. Como su acomodo. Vale. Sin ningún problema. Vamos a seleccionar esta imagen. Vamos a darle. Control D. Vamos a seleccionar la parte central. Y vamos a ponerla. Obviamente. En la parte central. De nuestro balaustre. Vamos a seleccionar. Las otras. Cuatro figuras. Tres figuras. Perdón. Vamos a seleccionarlas. Y vamos a pasarlas. A la parte del balaustre. Sin ningún problema. Aquí en la parte central. Bien. Control D. Y las vamos. Acomodando. Conforme a la figura. Vale. Más o menos. Ya tenemos acabado. El balaustre. Ahora hay que darle. Una altura. Digamos. Para ver. Cómo quedaría. En esta parte. Vamos a darle. Un tub. Vale. Que se dé haciendo aquí. Vamos a seleccionar. Nuestra imagen. En la parte 3D. Que sería. La parte de arriba. Del balaustre. Vamos a seleccionarla. Y vamos a darle. Un clic en la esquina. En la parte. De la ventana flotante. Vamos a darle. Un clic en tubo. Y vamos a darle. Un alto. Pero antes de hacer. Todo esto. Vamos a ver. Más o menos. De qué medida. Lo vamos a. Hacer todo esto. Vamos a. Checar algunas dimensiones. Por ejemplo. Esto está de. Vamos a checar. Bien las dimensiones. Aquí tenemos. 07. La verdad. No estoy muy seguro. De que sea. Esa la medida correcta. Vamos a darle. En la parte. De. Una sección. Vamos a crear. Una sección. Rápidamente. Vamos a irnos. A documento. Perdón. A documento. Y vamos a buscar. La parte de. Herramienta. Alzado. Y vamos a hacer. Un alzado. Rápidamente. En la parte de aquí. Para que no tengamos. Ningún problema. Abrimos el alzado. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que no nos estorbe. Herramienta de alzado. Lo hacemos aquí. Y abrimos nuestro alzado. Para ver. Las dimensiones. Correctas. Bien. Ahora si podemos checar exactamente. Cuáles son las dimensiones. De nuestro. De nuestra figura. Es de punto 16. Entonces nosotros podemos hacerle. Una altura de más o menos. Le podemos dejar. Punto 16. Podemos hacerla de punto 20. Si podría hacerla de punto 20. Sin ningún problema. A ver. Vamos a ver. Que tal queda con punto 20. Vamos a irnos a la parte de. 3D. Y vamos a hacerla de punto 20. Para checar las dimensiones. Vamos a hacer punto 20. Otra vez. Con tubo. Vale. Punto 20. Bien. Ahí tenemos esta parte. Y únicamente. Vamos a pasarla. A la parte central. Voy a seleccionar. La parte de alzado. Y voy a hacer otra sección. Pero ahora en la parte lateral. Vale. Vamos a abrir. Con las definiciones. Y tendríamos esto. Aproximadamente. Seleccionamos la parte central. Y quedaría algo así. Vale. Yo creo que se ve bastante bien. Vamos a darle F3. Y pues sí. Pues sí quedaría más o menos la imagen. Ahora. Haríamos lo mismo. Pero ahora con estas figuras. El problema. Es que. Para que se vea perfectamente. Yo creo que no tendríamos que hacerlas todas de punto 20. Yo creo que la primera inicial. Sí va a ser de punto 20. Es que se vea perfectamente. Y perfecto Ahí ya teníamos más o menos Nuestras definiciones De De balaustre Yo creo que está bastante bien A mi me gusta como se ve Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacerlo Un grupo Y vamos a girar Sin ningún problema abrimos otra vez Nuestra sección lateral Seleccionamos las figuras Vamos a darle control G Para que se haga en una sola Vamos a darle en esta parte A ver si se deja Control Control G Ahí tenemos Ya es una sola pieza Vamos a abrir otra vez la sección Ahora si ya tenemos todo como una sola pieza Y vamos a darle un control E Muy sencillo Y listo Ahora si nos vamos al F3 Y ahí tenemos ya nuestra figura Se ve bastante Bastante bien Yo creo que Sin ningún problema Ya podemos ir colocándola Ahora si queremos Hacerlo Ahora si ya podemos eliminar Nuestras Nuestros puntos de vista Porque ya ahorita Ya no sirven de mucho Esto podemos dejarlo Aquí al ladito Por si algún día Lo volvemos a necesitar Si es que están haciendo Un proyecto un poquito más Más complejo Algo así Esto ya lo tenemos Aquí listo Podemos darle en planta y sección Podemos ponerle Que sea algo más sólido Y podemos ponerle Que sea algo blanco Y ya se ve un poquito mejor En la parte En la parte De la planta Podemos ponerle Esto igual De color negro ¿Vale? Para que no haya Tampoco muchas alteraciones Y listo Ya tenemos esta parte Que se tendría siendo Nuestro Balados de ahora Para que quede Como la imagen Que teníamos por aquí Le eliminamos O no sé Donde quedó Nuestra imagen Vamos a Copiarla Y pegarla en esta parte Bien Ok La centramos Y la hacemos Más pequeña Y vamos a escalar Es más fácil Ahí queda perfecto Vamos a darle control D Y vamos a colocarla En la parte de aquí Ahora si queremos Que más o menos Quede con esta Como estructura Pues únicamente Sería duplicarla Varias veces Con control U Podemos decirle Que nos ponga Más o menos Con una distribución Extender Entre cada una Vamos a ponerle Un espacio De Cuánto será Más o menos Si este fue De punto 16 Pues veamos Otros punto 16 Entre cada una Ah Pero tiene que ser El doble Entonces tendría que ser Punto 32 Ok Y más o menos No las tiene que ir colocando Vamos a ponerle Unas Unas cuantas Por aquí Perfecto Y vamos a agregarles Aquí en la parte de arriba Con un slab Este es el slab Ya no sé cuál es el slab Forjado Si Aquí está Vamos a colocarlo Más o menos Vamos a hacer un forjado sencillo De cámara de aire Y vamos a colocarlo En la parte de aquí arriba Vale Vamos a ponerlo Algo Algo así Ya nada más Para terminar F3 Y vamos a alzarlo Vale Únicamente Le bajamos Un poquito La La esquina Por aquí Y esto Lo bajamos Igual Para acá Eso Y ahí tenemos Más o menos Nuestras figuras Sin ningún problema Control D Lo subimos Y ya tenemos Algo así Yo creo que Sin ningún problema Se pudieron crear Yo creo que Pues No es la gran cosa Esto se puede hacer Un mueble Si lo deseamos Como ya lo hemos hecho En otros tutoriales Lo hacemos un mueble Y ya únicamente Lo vamos colocando Obviamente No se puede hacer Como las herramientas De De Hay unas herramientas Unas herramientas De rieles Que se llama Están aquí En las bibliotecas Nos vamos a la parte De Estructuras Vallas y barandillas Tenemos Estas estructuras Que Pues se parecen Un poco A lo que queremos Hacer Tenemos la parte Recta No Aquí hay otras Modificaciones Que se le pueden hacer Vamos a irnos A A ver A ver Dejen Si encuentro Si al parecer Si es ahí Vamos a verle Como Vamos a buscarla Bien Es aquí Barandillas Recto Recto Aquí está Barandillas Y barras Y aquí se puede Ir modificando Estas partes ¿Vale? Pero El problema Es que No nos da Tantas opciones Entonces Por eso No quise Hacer Ese Como Pues Tutorial La verdad No sé Si se puede Modificar Esa imagen O sea Por ejemplo Jalar nuestro balaustre Que hicimos Nosotros Mismos Y ponerlo En la parte De ahí La verdad No sé Si es algo Posible Pero Si se puede Pues Pueden poner En los comentarios Y decir Más o menos Como es la forma Para apoyar A todos Los Suscriptores Pero bueno De todas formas Esta también Es una opción Digo No No se Descarta También Pero pues Obviamente No tiene la misma estética No Como tenemos En esta parte Pero bueno Hermanos Yo espero Que les sirva De todas formas Es algo muy sencillo Yo creo que el tutorial Tardó más En dibujarlo Y hacerlo Que en realidad Lo que es en sí La figura Pero bueno hermanos Espero les haya gustado Bastante Espero Les haya servido Si les sirvió Por favor Dejen sus comentarios Aquí en la parte de abajo Dejen un like Y compártanlo Con todos sus conocidos Y amigos Pues nada No hay nada más que decir Ya volvimos con los tutoriales Ya volvimos con el canal Y por aquí Les voy a dejar El link de mi otro canal Para que se suscriban Por si quieren Echar un poquito más de desmadre Ya va a estar activo Ahora sí A partir de ahora Y bueno Pues nos vemos En otro tutorial Cuídense Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!